Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. La vez pasada estábamos hablando de los números, ahora vamos a ver un poco de vocabulario con respecto a cómo hacer preguntas, por ejemplo, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿qué fecha es? ¿qué hora es? ¿ok? Esas preguntas sencillas vamos a hacerlas. Por ejemplo, ¿cuál es tu teléfono? ¿no? ¿cuál es tu teléfono? En inglés vendría siendo what's your telephone number, what's your telephone number? ¿ok? Esto de aquí, acuérdense, es what is, ¿ok? Nada más que el apóstrofe, este de aquí arriba, este simbolito, significa, eh, se utiliza muchísimo y es para omitir la i, ¿ok? What's your telephone number, ¿ok? pronunciación, eh, what's your telephone, telephone, no, no, number, 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 what's your telephone number? Acuérdense que la e al final no tiene sonido en el inglés, ¿ok? Es como la h en español. ¿ok? Después de ahí, eh, para responder, what's your telephone number? Para decir es, no, 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 no 7 ok pronunciación 8 1 7 ok, bueno una vez que sepan los números ya podrán dar su número de teléfono y también entender si alguien se los da ok por ejemplo para preguntar cuál es el número de teléfono de ella ok, eso ya se lo deben de saber tratan de escribir su respuesta y bueno, la respuesta debe verse más o menos así what's the telephone what's the telephone what's her perdón, ¿qué vamos a poner en el error? what's her telephone number un poquito cambiado, ¿no? si fijan en el inglés solo tenemos el signo de interrogación al final aquí what's viene siendo cuál yes ok, esto es lo mismo de acá ok her telephone telephone viene siendo teléfono number el número entonces esto de aquí es básicamente esto de aquí arriba de ella de ella ok ella viene siendo lo que es de ella her ok porque es un no me acuerdo muy bien el nombre pero se utiliza por ejemplo de ella her stuff her de él de él que se llama pronombre demostrativo ok de ellos theirs ok por eso es que está en hernia ok what's her telephone number pronunciación what her acuérdense que la H en inglés suena como una J en español telephone telephone esta la P y la H tiene un sonido de F en español telephone phone acuérdense que la E no tiene sonido es no tiene solo se escribe pero no se pronuncia number 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 telephone number 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 no es una number es como una este sonido de A es como una O entre O y A number porque tampoco es number es telephone number no 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 number ok pero suena number vamos a dejarlo con O creo que es el más cercano number ok para responder sería it's 3 2 5 3 2 4 5 6 7 por ejemplo it's it it's it's verdad it's 3 3 2 4 5 5 5 5 5 6 es una mala pronunciación de los números ok 7 como se escribe bueno escribido sería 3 2 4 5 6 7 ok bueno para todo esto que estamos haciendo es básicamente práctico ok si lo practicamos bueno más rápido entendemos todo lo que estamos haciendo bueno nos vemos en la próxima bye bye ok ¡Gracias!